Hola mi gente linda de Los Ángeles, les saluda Cisia Valencia, su Miami-Retex. Les tengo una excelente noticia, este 27 de junio y 6 de junio, tengo dos sesiones ya arriba en la página, así que no te lo puedes perder, miembros sí tienen todo que asistir. Y también tendré Masterclass celebrando el aniversario de mi amigo Ox, el 29 de junio a las 10 de la mañana. Le clases toda la semana, si deseas que visites tu estudio, contacta a la Jepa Production para más información. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.